¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén pasando un hermoso domingo. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, videito de domingo en la mañana, videito que hacemos generalmente cuando tenemos maratón, maratón de domingo, que son dos, tres o cuatro videos desde el taller, desde el tallercito, para bueno, dado que por ahí el clima está feo, entonces los amigos están aburridos y se quedan mirando algunas anécdotas, algunas experiencias de uno, hacemos alguna toma de contacto, vemos alguna herramienta, en fin, tratamos de sobrellevar por ahí un domingo que para muchos es un día feo, triste, más si está lloviendo, pero bueno, nada, yo en una época de mi vida, que ahora ya no tanto, porque bueno, estoy con mis hijas, están las redes, uno se maneja de otra forma, pero bueno, los domingos tienen esa cosita, que a mí en lo personal, siempre entre las cinco y las nueve de la noche, me agarra algo que yo le llamo bajón dominguero, y bueno, es una etapa bastante oscura, donde uno piensa lo que tiene que hacer el lunes, cosas que vino pateando desde el viernes, en fin, hay como esa caída de ánimo en ese horario, en fin, se han escrito hermosos tangos un domingo en la tarde, pero bueno, nada, hecha la aclaración para los nuevos amigos de por qué nació esta idea de las maratones de domingo, donde por ahí hacemos como dije, pequeñas charlitas de 10 minutos, 12 minutos, o lo que dé, no hay problema por eso. Hoy, para muchos amigos, muchos chicos que se vienen asomando al canal, les quiero mostrar algo, contarles en esta ocasión, sobre esto, que para muchos es algo cotidiano, algo que han visto, algo que conocen, pero hay muchos chicos que cuando yo instalaba esto, yo, bueno, o cualquier técnico que esté en el oficio y se ocupe de lo que es service y reparaciones domiciliarias, no, esto es lo que se llamaba soporte omnidireccional para TVs de hasta 20 pulgadas, bueno, los que tuvieron que trabajar con este, no lo bajo, porque bueno, es incómodo hacer la charlita con esto en la mano, pero bueno, para los amigos que tuvieron que trabajar con esto, deben saber lo difícil y complicado que era trabajar con este tipo de soportes, dado que bueno, generalmente estaban hechos por tallercitos metalúrgicos pequeños, donde todo carecía de precisión, generalmente venía con roscas de un cuarto, en algunos casos de 5-16, era todo muy rudimentario, dado que bueno, estaba roscado sobre el mismo tubo, la misma estructura tubular cuadrada, dándole muy poca pared a la rosca, todo era fácilmente zafable, yo cuando los tenía que modificar, por una cuestión lógica, le soldaba una tuerca, le redondeaba el hexágono, le soldaba una tuerca, y dejaba la rosca sana, bueno, como dije, los amigos que han tenido que trabajar con este tipo de cosas, saben del estrés que se vive, al momento de tener, o de haber tenido que colocar este tipo de artefactos, bueno, Tano, el estrés que se vive, es colgar un soporte, si muchachos, pero, créanme, que, si bien, algunos venían provistos, con hasta el último tornillito, generalmente, en los domicilios, donde la gente quería colgar la televisión, que era la cocina, el comedor, el living, en los dormitorios, siempre pasaba, que los tirafondos, por más que hayan sido de 10 milímetros, no resistían la palanca, que generaba, un televisor de las dimensiones, y el peso del de 20 pulgadas, para hablar de este caso, ni hablar, cuando había que colgar los de 29 pulgadas, que bueno, era una cosa, completamente, estresante, dado que, bueno, ya desde el vamos, había que mirar muy bien, lo que era la mampostería, porque, como dije, no soportaban la palanca, no es como creen, o creían muchos, en aquel momento, que simplemente, reemplazando los tirafondos, por uno más robustos, uno de mayor diámetro, otro, iba a estar todo perfecto, el problema no era que aguanten el peso, el problema era la palanca, que se ejercía, cuando uno le subía el televisor arriba, a este tipo de soportes, ¿cómo solucionábamos eso? los de aquella, los de aquella época, los técnicos de aquella, de aquella vieja escuela, bueno, la fórmula que yo encontré, cuando tenía alguna duda, generalmente, esto venía, para poner, tres fijaciones mecánicas, tres tirafondos, bueno, yo ponía dos tirafondos, y una varilla roscada pasante, a cualquiera sea el ambiente, generalmente, quedaba la tuerquita del otro lado, con una varilla roscada, que en los comienzos, empecé a ponerla de 5 a 16, después me di cuenta, que ya era un poco exagerado, para algunas situaciones, y ponía varillas roscadas de un cuarto, o sea, colgaba el soporte, agujereaba con la mecha, ya la agarramos, con la mecha larga, pasaba la pared, pasaba la varilla, y bueno, ponía la tuerca del otro lado del ambiente, generalmente, no había problema, la gente entendía lo que pasaba, y era comprensible, porque a mí siempre me gustó dormir tranquilo, y había dos cosas que por ahí me podían sacar el sueño, este tipo de soportes, y los ventiladores de techo, quiero que sepan, y está comprobado, instalé más de mil, no tuve problema, pero siempre tomando esas precauciones, la varilla roscada, que quedaba del otro lado del ambiente, generalmente, iba con un poquito de pintura, le pintaba del color del ambiente, y se disimulaba perfectamente, pasaba a veces, que bueno, había señoras, señores muy exigentes, que les molestaba ver la tuerquita del otro lado, entonces, bueno, lo que uno le decía es, cuélguele un cuadrito, no se podía, muchachos, instalar con los tres tirafondos, este tipo de soportes, dado que bueno, como dije, la palanca era terrible, este ya es uno de la, vamos a llamarle segunda generación de este tipo de soportes, que venía, este no está completo, pero bueno, acá venían unos bracitos, que era para soportar el DVD, el DVD era una especie de videocassete, la compliqué más para los muchachos de la nueva escuela, o sea, el DVD era un aparato que uno ponía el CD y veía películas, este ya venía con eso, pero antes ni siquiera eso traía, era complicado, pero bueno, con el sistema de la varilla roscada, uno ya tenía la seguridad que no se iba a caer, no lo iba a vencer el peso, entonces, bueno, una vez que teníamos todo eso solucionado, había que darse a la tarea de subir la televisión, bueno, la televisión no era demasiado anclada, y lo voy a agarrar de nuevo, no era demasiado anclada por nada de esto, o sea, simplemente apoyaba acá y la frenaba esta antenita, desde unos 5 centímetros del frente, y ahí venía el segundo pico de estrés, que la televisión no se venga hacia adelante, bueno, que había que hacer, que en este momento no me preparé, pero yo había elaborado un sistema con un pedacito de cinta de cinta de persiana, la atornillaba acá en este bulón, que es el soporte de donde iría el DVD, y buscaba la manera de agarrar a la televisión, dado que tenía alguna que otra orejita, se podía pasar por detrás de algún plástico, prometo que no lo subo más, pero bueno, para ejemplificar un poco, y uno ya podía estar un poco más tranquilo, una vez en un domicilio, una TV de 29 pulgadas, la colgué, le puse las tres varillas roscadas, la colgué, cuando la voy a subir me doy cuenta que había cierto peligro de que patine, dado que esto, como dije al principio, eran soportes completamente elementales, o sea, lo podía hacer cualquiera en cualquier tallercito metalúrgico, no tenían ningún tipo de licencia, ningún tipo de nada, era un soporte para colgar la televisión, que muchas veces los tuve que traer al taller y mejorarlo yo, dado que bueno, eran verdaderamente endebles, tenían un sistema de rótula, lo voy a agarrar de nuevo, tenían un sistema de rótula, acá, que era una arandela dentro de la otra, entonces esto, si lo podíamos aflojar, voy a agarrar una llave, todas las que hay acá, ya seguimos, aflojamos, ahí está, esto pivoteaba, y tenía dos puntadas de soldadura, era bastante rústico y bastante elemental el sistema que habían desarrollado estos muchachos, ahí se puede ver, entonces pasaba que estas soldaduras se cortaban y había que mejorarla en el taller, dado que uno ya estaba en el baile y había que bailar, bueno, una vez que teníamos el soporte colgado, la televisión subida y asegurada, que pasaba, se salía todo de nivel, Talo, ¿no te tomaste el trabajo de poner el nivel al momento de amurar el soporte? Sí muchachos, todos los técnicos que tuvimos que pasar por esto, poníamos el nivel, incluso ya después con el tiempo, con el paso del tiempo, cuando salieron las pantallas plasma y qué sé yo, venían con un pequeño nivelcito, de un nivelcito de burbuja que uno lo ponía al momento de instalarlo, debo tener 10 acá de esos, porque bueno, a uno se lo regalaban después, para poder nivelar todo perfecto, una vez nivelado el soporte, subíamos la televisión y hacía este efecto, se caía, bueno, eso era volver a empezar con la televisión subida y qué sé yo, aflojar las varillas, llevarlo al lugar que más o menos quedaba nivelado, porque si no pasaba que el cliente tenía que ver la tele así, lo nivelábamos y apretábamos todo otra vez, hasta que más o menos quede, previamente haber conectado los cables, previamente haber conectado los cables del DVD y previamente haber conectado el cable de señal de antena o cablevisión en aquel momento, eran épocas rústicas, se renegaba, se sufría, yo la manera que encontré para suprimir el problema de la palanca fue la varilla roscada, algunos clientes muy contentos, otros no conformes, porque no les gustaba que del otro lado se vea la tuerquita o la arandela, porque yo ponía una arandela del tipo chapista, pero bueno, había que reunir las condiciones que generalmente siempre salían a un ambiente contiguo las varillas o al exterior, al patio, pero por ahí, en algún departamento, había que treparse, salir por la cornisa, por la ventanita y apretar las tuercas del lado de afuera. En fin, todos los que trabajamos, como dije, con este tipo de cosas, sabemos lo que se sufrió y dado que cualquier daño que ocasionemos o pase en el televisor era responsabilidad nuestra, encima ni hablar si caía sobre alguna persona o se generaba algún daño mayor, a veces uno por ir a trabajar, simplemente por ganarse el día, el jornal, se ve metido en problemas que dice la verdad, me convenía quedarme en mi casa, entonces teníamos que tener todo este tipo de precauciones, para bueno, poder dormir tranquilos. Pasó el tiempo, se siguen instalando soportes, se siguen colgando soportes, pero las televisiones de ahora, por más grandes que sean, son como un cuadro, se enganchan y ya está. Así que bueno, espero les haya gustado esta pequeña anécdota para los amigos que por ahí no entienden qué es eso, yo lo encontré acomodando un poco el taller y digo, les voy a mostrar a los muchachos y muchos de ustedes se van a acordar cómo se renegaba con esto. Les mando un saludo y bueno, nos vemos dentro de un rato en otro videíto, en otra charlita de la maratón.